A pesar de que los billetes de 100 mil pesos han mantenido una circulación restringida entre empresarios o para grandes transacciones, poco a poco van a comenzar a masificarse. Incluso cuando usted haga un retiro en un cajero automático. Sol Suárez le tomó el pulso a la aceptación de esta medida que va a entrar entre la gente, la opinión entre la gente. Este es un billete de 100 mil pesos, billete que muchos colombianos ni han tocado o ni siquiera han visto. Pues bien, a partir de junio de este año, pues el 80% de los cajeros estarán adaptados para que personas como usted puedan retirar y empiece a recibir uno de estos. Vamos a complicarnos porque imagínese, si usted no tiene con 50 mil pesos no hay vueltas para un taxi, mucho menos con uno de 100 mil. Pero pese a la resistencia que generan estos billetes verdes, ya es una realidad que a partir de este año aumentará su circulación en las calles, comercio y en las mismas entidades bancarias. Realmente lo que quiere el banco es facilitar transacciones. Salimos a medirle el pulso a los taxistas para saber si recibirían o no este billete. Pues si ya hice la carrera me tocaría mirar dónde lo puedo cambiar. Buscar cómo cambiarlo porque es muy difícil tener vueltas para ese billete. El comercio informal tampoco quiere tener que manejar estos billetes de alta denominación por ser muy problemático. Que lo primero no lo recibo porque sale con los billetes falsos. Lo cierto es que a partir de junio próximo el 80% de los cajeros automáticos de todos los bancos estarán adaptados para dar billetes de 100 mil pesos. Los de 100 mil seguramente tendrán mucho menos circulación si hay menos demanda. Sin embargo, según las entidades bancarias, la razón por la que hoy no se ven en las calles es porque hay poca demanda, es decir, la gente no los pide o no los quiere. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!